Bueno y me encuentro con Ana Dos Santos, bienvenida a la Argentina Ana, de la mano de Bitmar. Un gusto tenerte con este grupo que nos recibe siempre tan cálidamente en Brasil. Pero bueno, ahora nosotros queremos descubrir este estado de Santa Catalina, que por lo general vamos a los lugares más conocidos. Florianópolis, Balneario Camboriú, Parque Beto Carrero, pero realmente Santa Catalina tiene mucho atractivo. Sí, tenemos. Santa Catalina es un estado bastante diverso y está dividido por sectores de rutas turísticas. Entonces tenemos la parte litoránea, donde ustedes ya conocen, la mayoría de los cordobeses conocen Florianópolis, Garopaba, Itapema, Balneario Camboriú. Pero también tenemos las otras regiones que se integran en destinos de circuitos integrados. Que son la serra, el valle europeo, colonizado por alemanes, italianos y poloneses también. Y tenemos una serra muy fantástica, que durante la temporada de invierno llega a nevar. Es increíble que tenemos neve en Brasil. Y tenemos la ruta de los quenios, que son también muy, muy apreciadas por ecoturismo, gente que gosta de ecoturismo. Y una región más de la etnia austríaca, que hay aguas termales. Y todo esto se integra en varios destinos, circuitos que Vipimar proporciona. Acá si quieren ver, tenemos todas estas rutas, que son varias rutas turísticas, que se pueden hacer en tours a partir de Balneario Camboriú y Florianópolis. Y Itapema también. Son circuitos integrados, que llamamos. Santa Catarina es un destino que une cultura, las playas, el ecoturismo, la aventura. Tenemos una zona que tiene más de 42 cascatas. Y una vegetación espléndida, espectacular. Tenemos una ruta de circuitos de cicloturismo de 300 kilómetros, que recibe gente de Europa, de varias partes del mundo, para la práctica de cicloturismo. Tenemos los quenios, los servicios de ecoturismo. Entonces, eso tenemos muy fuerte. Y uniendo con parques temáticos, con vida nocturna, mucha compra, porque es un destino, el Valle Europeo es la cuna de la industria textil de Brasil. Entonces, ahí, cerca de Balneario Camboriú, a 70 kilómetros, hay lugares para comprar de ropas, de cristales también, de, en fin, de varios produtos que ahí se puede comprar, calzados y todo. Entonces, es un estado con mucha diversidad. ¿Se puede decir que Santa Catarina es para pasarla en cualquier momento, o disfrutarla en cualquier momento del año? No es un destino únicamente de verano, no es. Es un destino cultural, es un destino para todas las fechas, digamos, durante todo el año. Hay actividades desde, por ejemplo, en 110 kilómetros de Balneario Camboriú, tenemos la única escuela de ballet Bolshoi, fuera de Rusia. Y durante ese periodo de julio, hay un festival de danza, de ballet, que es el mayor del mundo hoy. Entonces, hay muchas actividades que acontecen ahí. Con aeropuertos, y bueno, y ahora se sumó también esta llegada del crucero, del MSC. Sí, los navíos, los cruceros son una realidad. Ya vamos a recibir varios ahora durante, a partir de diciembre. Y también que está se poniendo muy fuerte, que vamos a ser un destino, ya es un destino muy fuerte de negocios. Y Balneario Camboriú, sí. ¿Están comparando con Miami? Sí, y si logramos conseguir unos proyectos que están en vías de ser aprovados, realmente va a ser una gran diferencia en todo el litoral de Santa Catarina. Bueno, Ana, nuevamente gracias por visitarnos. Y bueno, si Dios quiere, en este verano 2018 nos estaremos volviendo a encontrar, porque bueno, en esta oportunidad vamos a ir nosotros a visitarlo. Sí, ustedes son siempre bienvenidos. Y el argentino, el cordobés, es muy bien recibido en nuestra región. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos.